Amigos míos, me encuentro comiendo la mítica, o el mítico, la mítica yusara o famoso azaí. Para quien no sabe, para quien no conoce, el azaí viene de un árbol, son unas bolitas, que para mis amigos de Estados Unidos o de algunos otros países, les llegan unas bolitas trituradas. Aquí también se tritura y se prepara de una manera, como todo mundo sabe, con leche condensado, con acompañantes como frutas o cereales. Pero la preparación en sí del azaí debe tener mucho cuidado, ya que contiene una bacteria, un microbio, que si no es tratado, te puede llegar a matar. Verificar la procedencia, la ciudad y la importadora, más que lleguen disecadas hasta tu mesa. Ellas tienen que pasar por un proceso. Esa letra C con la patita se llama C-Sidilia, entonces es azaí. Otra de las ventajas de comer azaí es que el azaí tiene propiedades de hierro, de sulfato de hierro. Es una fruta con bastantes propiedades, además de laxantes, propiedades para la sangre. Aquí es fiesta en esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!